Amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Hugo Balbo Autos. Estoy muy contento de comentarles que Carly, no sé si lo recuerdan, pero este aparatito es un escáner para tu vehículo. Con este vas a poder diagnosticar los problemas que tiene tu vehículo, qué código sale y por qué a través del puerto OBD del mismo, ¿ok? Pero no solo eso, lo que más me encanta a mí de este aparato es que puedes modificar algunas funciones de tu vehículo, como las funciones ocultas o cambiar cosas por tu comodidad. Ahorita lo vamos a ver porque ya salió totalmente en español la aplicación para tu teléfono. Vamos a verlo y pues a ver qué le podemos tunear a este hermoso GTI. Vamos a ver las funciones ocultas. Estoy muy emocionado, vamos a verlo. Les muestro amigos, estamos aquí dentro del Golf GTI y tenemos aquí la aplicación. La verdad es que está bastante, bastante completa. Tiene una variedad muy grande de vehículos, de todas las marcas prácticamente. Yo ya le puse aquí el de mi Golf 2007. Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, prender la aplicación y le damos acá abajo donde dice conectar, ¿ok? Le damos conectar. Y lo que nos pide es que conectemos el puerto OBD. Tenemos aquí el escáner Carly y lo conectamos. Normalmente están aquí abajo del volante, en la parte izquierda. Aquí mero, no sé si se alcanza a ver. Ahí está. Conectamos amigos, muy sencillo. Ahí está, prendiendo de que ya está listo para ser conectado. Entonces, nos vamos aquí a la aplicación y ponemos en conectar. Le damos los permisos necesarios a Carly para que utilice el Bluetooth. Muy importante, tenemos que encender el coche, de preferencia, para que nos dé todos los datos completos. Ahí está ya generando toda la información del vehículo. Y bueno, tenemos bastantes, bastantes cosas interesantes. Yo lo primero que voy a hacer es checar mi coche. Aquí podemos ver que me abrió el último diagnóstico de octubre 24. Clickeamos en verificar si hay problemas y automáticamente va a hacer un diagnóstico a profundidad del vehículo. Desde lo mecánico hasta lo eléctrico, como sensores y cableado. Así es que está bastante detallado, muy bueno. Y una vez que haya terminado, te muestra una nueva función que se llama Smart Mechanic o Mecánico Inteligente. Te muestra los resultados con los cuales podrás ver los códigos de error. Bueno, aquí arriba a la derecha pues se guarda en tu historial. Por si lo quieres abrir en cualquier dispositivo que estés, solo inicia sesión en tu cuenta y ahí vas a tener tus historiales. Pero bueno, vamos a verlo. Tenemos el de octubre 24 y el de noviembre, ¿no? En este caso tenemos un P0507. Nos dice el nombre del problema, ¿ok? Acá tenemos otro, que es el P1297. Mecánico Inteligente. ¿Qué significa y qué síntomas tiene esa falla? Por ejemplo, el ralenti no funciona correctamente o el motor está apagado. Error relacionado con los valores de las emisiones del tubo de escape. Bueno, un millón de causas que te pueden ayudar demasiado a comprender. Porque pues una cosa es escanearlo, pero entender qué significa ese código es otra completamente diferente. Entonces, de todos los códigos puedes revisar el posible problema. Entonces, ¿está muy bueno? Muy bueno. Eso por el lado del diagnóstico, lo cual es súper, súper completo. Una de las cosas más divertidas y que le agregan muchísimo más valor a este dispositivo y a esta aplicación es la codificación. Aquí vamos a comprobar qué modificaciones le podemos hacer al vehículo. Vamos a ver. Aquí está detectando. Para ver qué parámetros podemos modificar. Muchas veces se puede desactivar, por ejemplo, el pitido, que es muy molesto de cuando no tienes el cinturón de seguridad puesto. Muy bien. Aquí están organizadas por categorías porque la verdad es que son bastantes. ¡Qué emoción! Aquí ponen, por ejemplo, tenemos temas de electrónica central. Se crea una copia de seguridad de los datos actuales por si quieres revertirlo en algún momento, lo cual también es muy bueno. Entonces, es importantísimo saber eso. En ningún momento se va a dañar tu vehículo, en ningún momento pierdes el estado original por si en algún momento quieres regresar, etc. Puedes activar las luces de circulación diurna. Yo ya lo tengo activado todo el tiempo. Como pueden ver en mis videos, todo el tiempo traigo las luces encendidas. Esto me platicó, es un dato muy interesante de mi amigo Daniel, que le mando un saludo, que en Estados Unidos en muchas partes es obligatorio traer las luces diurnas o DRL pues por seguridad. Entonces, viene el Golf con esta opción, pero a muchos les puede molestar. Entonces, la puedes desactivar. Ahora sí que tiene todas estas opciones. Son muchísimas, amigos. Esto es más que nada de luces, su potencia, su encendido, etc. Aquí también tenemos sistemas de confort. Una que me gusta mucho a mí es continuar la función de la ventanilla cuando se abre la puerta. Está activado, pero ¿cómo me molestaba eso en el Golf? Apagábamos el coche y yo ahí le subía los vidrios y todos empezaban a bajar y pues se detenía, ¿no? La ventana se quedaba así a la mitad y yo. Siempre le abren a la puerta cuando apenas estoy subiendo los vidrios. Entonces, hay que volver a poner el switch en encendido para subir las ventanas. Es muy molesto. Una de las opciones que le activé a Jovas justamente con Carly es que cuando abres el vehículo o lo desbloqueas con la llave encienden las luces. Eso se ve mamalón. Yo ya quiero, amigos, ponerle mi mando a distancia, mi llave chingona. No les he enseñado mi llave, pero la verdad es horrible. Vean, esto da asco. Quiero ponerle una llave de control y pues aquí, uff, me voy a dar un festín de funciones. Miren, por ejemplo, estaría muy chido. El techo solar, pues, es el quemacocos y dice que lo pudieras abrir y cerrar con solo la llave. Eso es buenísimo. El mío desafortunadamente no tiene quemacocos, pero los que sí tengan, pues, ahí está esa opción. Abrir ventanas. Esto es lo que llaman mucho el modo verano, mando a distancia. Eso está mamalóncísimo. Si tú tienes tu llave de control y le mantienes apretado, se bajan las ventanas. Ay, güey, para que desde afuera lo vayas refrescando y pues se ve muy chido. La verdad es que vienen un sinfín de opciones, amigos, muchas comodidades, mucho tuning. Muy, muy recomendado y ahora que está en español, como pueden ver, podemos entender perfectamente todo. Aparte de todo lo mencionado, Carly tiene muchas más opciones como, por ejemplo, datos en vivo, motor, batería, presión del turbo, revoluciones por minuto, temperatura de motor. Tiene una opción para checar coches usados, con lo cual podremos ver si le modificaron el kilometraje a un vehículo. La aplicación de Carly ofrece una versión gratis con la cual puedes acceder a las opciones básicas del OBD como diagnósticos y parámetros. Es una muy buena opción para ver lo que puedes hacer con Carly, pero para desbloquear las opciones adicionales como codificar o bien tener diagnósticos específicos y más a detalle, tienes que desbloquearlas con la licencia premium anual. No, 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 amigos. Son un sinfín de opciones. Nunca voy a acabar. Esto y muchas otras cosas más tiene Carly. Así es que si les interesa, les dejo en la descripción dónde pueden adquirirlo. Toda la información se las dejo también en el primer link, ¿ok? Así es que vayan, vayan y chequenlo. Muy recomendado, amigos. Y me cuentan cómo les fue. Continuamos. Amigos, pues estoy emocionado. En el video de Halloween vieron que nos llegó paquete. Vamos a comenzar con el tuning. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es poner esta funda cubre volantes. Supuestamente la pedí estilo piel y pues gamusa o supuestamente estilo alcántara. No sé si del gatazo ya he puesto. Ahorita sí se ve medio... Pues no se ve malo, ¿eh? No se ve chafa tan pirata, pero pues tampoco se ve así que digas oh, sí se ve como que es alcántara. Pues no, a lo mejor en video un poquito mejor. Pero bueno, muero por ponérselo y pues el paquete incluye esto para la instalación. Este se cose, amigos. No es nomás de ponerlo como una funda y ya. Entonces estoy muy emocionado por esto. También pedimos en el paquete un par de fundas para el cinturón de seguridad. Ay, papá, estas sí se ven re chulas, re chulas. Y urge, amigos, porque neta molesta mucho no traerlas. Wow, este se siente chido el estampado, bros. Neta, sí raspa demasiado en el cuello no tenerla, así es que ya se las quiero poner y son dos por muy buen precio. Y por último, otra que también me ilusiona bastante, pedí un pomo. Vean qué chulo está, súper bien, súper barato, me encantó. Uf, qué cagada, qué cagadas. Y tiene solo cinco velocidades, pero bueno, por si se lo presto a alguien que no se vuele y meta sexta velocidad, ¿no? Pero bueno, mi GTI tiene seis velocidades, no hay pedo, pues ya ni modo, pero pues se ve muy, muy bonito, me encanta, ya se lo quiero poner. Bueno, amigos, pues tenemos aquí el GTI, también le queremos hacer una limpieza profunda, pero pues vamos paso por paso. Hace poquito me lo limpiaron en Turbo Tuning, me lo mandaron a lavar muchísimas gracias a Mike, entonces pues no hay mucho que hacer, pero lo que sí es, vean, el volante. Yo digo que es desgaste, pero mi amigo Yobas dice que no, que ha de ser suciedad. ¿Tú qué opinas, ma? ¿Aquí está mi mamá Tuner? ¿Tú qué opinas, ma? ¿Es suciedad o ya está desgastado? Yo te digo. ¿Qué parece? Metad y mitad. Bueno, pues vamos a ver, si lo pudieran ver en persona, amigos, se ve asquerosamente grotesco, pero bueno, este, vamos a empezar con la, con las modificaciones. Vean qué feo se ve, la verdad, se ve muy feo. Amigos, el volante es una de las cosas que más me gusta de este GTI y quiero que luzca muy, muy chido. Vamos primero a intentar limpiar. Compré este Armor All protector. Está chido porque dice combate, decoloración, envejecimiento, grietas, limpia, brilla, protege de daños UV, fórmula no grasosa de aplicación homogénea y ayuda a mantener la apariencia de auto nuevo, brillo medio y pues bueno, dice limpia, suciedad y polvo, ayuda a evitar grietas, decoloración, mejor apariencia del vehículo, etcétera. Bueno, vamos a ver si es cierto que hace la diferencia. Esto no es patrocinio ni nada, solamente quiero hacer el experimento porque me quedé con la duda. Vayan poniendo en los comentarios, ¿creen que sea mugre o desgaste? Lo descubriremos ahora. Y pues bueno, ya le instalamos su, hoy popa, su freno de mano, su funda de freno de mano, qué chulo se ve, me encantó amigos, la neta luce mucho, ya nada más le falta cambiar el pomo, este no me gusta para nada, aparte de la apariencia porque pues está todo flojo, entonces quiero hacer los cambios y me desconcentro mucho porque se mueve todo, eso me caga amigos, vamos a cambiarlo en unos momentos pero vean el antes porque va a cambiar muchísimo. Una, dos, a ver ama, tallale, ¿qué opinas? No, es desgaste, si es desgaste, si es desgaste. Igual le damos una limpiadita muy superficial antes de colocar la funda, saludos a mi mamá tuner que está aquí, me dijo que no la grabara, pero saludos mamá tuner, ya te extrañábamos, les voy a dejar amigos, no sean gachos, por apoyo, a lo mejor no les gusta tanto eso, pero suscríbanse a su canal de cocina, ahí para que ya vea muchos suscriptores y se motive, se los dejo ahí. para llegar a los mil le ha perdido. Ya quiere monetizarla mamá tuner, oye, ¿por qué no haces mejor videos de tuneando coches a mamá? Sí, ¿verdad? Ya le regresamos un poco de brillo incluso a la parte de en medio, entonces, ¿sí es desgaste? No, sí es desgaste, totalmente, sí, sí se nota, si es desgaste no podemos engañarnos, entonces, pues bueno, comencemos ma, con la instalación, vamos a ver qué tal, este, y bueno, vamos a darle. Muy bien, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué estrategia tomarás, pequeña? Bueno, vamos a ver primero, ¿dónde están los, las separaciones de esta? Mira, así, pero ya metiéndolo donde necesitamos. Acomodarlo, ¿ah? Sí, es de mucha paciencia, de mucha paciencia, pero tampoco está tan difícil, ¿osí más? Pues, es que tiene que coincidir así, para que. En estas partes, y en estas de abajo. En estas sí nos coincidió, porque de aquí le agarraste. No manches, se está viendo bien padre, qué emoción. Sí, y con la cosidita, un consejo, estírenle con mucha fuerza, no se rompe, ¿verdad man? No, sin miedo, porque luego yo soy muy miedoso para no romper las cosas, y pues ahí estás, horas y horas y no queda, pero hay que estirarle, con ayuda de alguien que te le detenga, yo le ayudé aquí muchísimo, y pues ayudó bastante, a detener. Ahora vamos a empezar a coser, yo creo de acá abajo. Ok amigos, pues ya lo acomodamos, fue un poco complicado, porque debe quedar, lo más perfecto posible, y comenzamos. ¿Qué tips nos das, para coser ama? Bueno, vamos a poner, yo creo que, lo que es de esta parte, vamos a ir por partes, para que, no gastar hilo, por si no gustamos. Doble nudo, vamos a hacer un nudito, que nos quede así, y luego le vamos a cortar, la puntita, ahora las tijeras sirven, mis dientes, ay no sirven, bueno, entonces vamos a empezar, por aquí, está muy escondidillo, no se ve, es esta parte, la vamos a hacer acá, por adentro, para que no se vean las costuras, para que no se vea el nudito, consideras que hay que tener experiencia, en coser para poder instalar este volante, no, ok, pero si tienes que saber, porque, vamos a agarrar la costura, verdad, entonces, ya que está aquí, bien atoradita, y, ahora si, nos vamos con esta, entonces ya empezamos, el otro fue por abajo, para que no se vea la costura, por aquí, para que no se vea el, el, la, la bolita, entonces, ya nos vamos por aquí, ahorita no le apretamos tanto, y luego nos regresamos, hicimos la primera puntada, y ustedes sabrán, si agarran una, una puntada o dos, ahorita en este espacio, vamos a agarrar dos, porque aquí está medio, este, complicadillo, por la parte trasera, y luego por la parte, oh, ahí va quedando, me gusta el color del hilo rojo, les está chido, ajá, ajá, ok amigos, mientras la mamá tuner, hace lo suyo, que la neta se ve, que está quedando, pero perrón, perrón, que emoción, vamos a ir cambiando el pomo, no sé que tan difícil sea, pero este está muy mal puesto, miren, así de sencillo, se quita todo, pues aquí está amigos, ya estaba muy roto, muy mal estado, ya le eligió un cambio, este si era de seis velocidades, pero pues, ni modo, bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer, es ponemos de esta forma, el pomo, colocamos, lo más derecho posible amigos, para ya no batallar, en colocarlo, miren, ahí quedó, bien derechitititito, este, esta palanca, la verdad, a mí no me gusta tanto, siento que tiene bastante juego, como pudieron ver en videos anteriores, pues muchos cambios se nos han ido, pero bueno, este, ya después vemos, si le ponemos un short shifter, o algo, para mejorar los cambios, la verdad es que, no sé, como que así salieron estos golf, también calé un MK6 estándar, y tenía el mismo problema, y aquí, platicando un poquito, de las sensaciones de manejo, el clutch, también, no me he acostumbrado mucho, porque corta muy arriba, está como que el pedal hacia muy arriba, a diferencia del gol, que tenía, aunque sea también Volkswagen, el clutch cortaba muy abajo, eran los pedales, a mi gusto, mucho mejor, no sé si porque eran nuevos, pero vuelvo a lo mismo, el MK6, también traía un clutch, así, este, cortaba igual que este, muy arriba, y como que, no tiene una sensación tan placentera, a diferencia del golcito, que tenía, a pesar de que no era deportivo, tuve que usar las mamalonas amigos, y apretar con muchísima, muchísima fuerza, ya se deformó por completo, pero, no sé, vamos a ver si ya no se mueve, no, se sigue moviendo, tiene ya mucho menos juego, que el anterior, pero si se sigue moviendo, miren, si yo lo quiero, lo muevo, dejen sus recomendaciones, aquí abajo amigos, que, pomo, para GTI, me recomiendan, no importa que no sea, ese mismo diseño, ya he visto que hay muy padres, pero no sé cuál elegir, entonces, si ustedes ya han usado uno, que les haya salido muy bueno, déjenmelo en los comentarios, pues ya quedó la primera parte, más o menos, fueron unos 15 minutos, ¿no ma? pues no sé, la buena noticia, es que esta cajita, sí embono amigos, tenía miedo, pero está así embona, muy muy bien, entonces, pues ya quedó, la verdad, sí se ve muy, pero muy bonito, y ya, ya no se mueve tan loco, pero sí se mueve, o sea, si vas a andar a rancones, y corriendo, se te va a mover, pero bueno, por ahorita de estética, pues sí, sí está muy bonita, y el precio, pues también es ridículo, no le podemos pedir mucho, a un pomo de este precio. Eso sí amigos, las fundas del cinturón de seguridad, están algo descoloridas, a mi gusto, pero así es como quedó el carrito, la verdad, estoy muy, pero muy feliz, y enamorado, le dio una rejuvenecida, al vehículo, de hasta unos 10 años, se ve mucho más nuevo, es muy placentero, al tacto, y hasta me dan muchas más ganas, de manejar más seguido, la verdad, muy, muy bonito, el cubre volante, la palanca, no se ve de la mejor calidad, pero pues a ver cuánto dura, es muy bonita físicamente, y la funda del freno de mano, también fue de mis favoritas, se ve muy bonita, ahora, el volante, resalta mucho, esos detalles en rojo, desde afuera del vehículo, esa línea que va en la parte, de arriba del volante, se ve muy, muy bonita amigos, luego les hago unas tomas, pero que opinaron, yo creo que para el precio, la verdad, es una súper, súper buena opción, muy recomendado, dejen su like, comenten, compartan, suscríbanse, y nos vemos, en el próximo video.